Cuchi cuchi prara prara 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 Cuchi cuchi prara Tatura, dura Dura, dura, dura Que ta dura, mano arriba Porque tu te ves bien, ta dura Mamacita te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura Dos, tres, go No, no, no La, 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 la No, if I keep my eyes closed He looks just like you But who never say They never do